Shanghai es la ciudad más grande de China, además un centro financiero global. Debido al aumento de contagios por COVID-19, la ciudad está confinada desde finales de marzo. Esto ha provocado un enorme atasco en el puerto de la ciudad, considerado uno de los más importantes para el comercio internacional. Al menos en 2021 representó el 17% del comercio de contenedores de China y el 27% de las exportaciones del gigante asiático. Es el puerto más grande del mundo durante los últimos 10 años. De ahí la importancia para la economía mundial y las cadenas de suministros. El confinamiento imposibilita la llegada de camiones que recogen la mercancía que se distribuye en diferentes puntos del país y del mundo. Los buques tienen atajamiento aquí en Estados Unidos, que es donde la mayoría viene. Y es de donde nosotros traemos nuestros productos y llevamos nuestros productos. Si el atascamiento continúa, los insumos llegarán con retraso y la producción no sale en tiempo. Sin embargo, en opinión de Silvia Cuellar, de la Corporación de Exportadores de El Salvador, los empresarios salvadoreños buscaron soluciones inmediatas. Las empresas tomaron sus acciones, sus medidas, y lo que se hizo primeramente buscar otros proveedores en otros lados del mundo. No necesariamente incluso con la misma calidad, tal vez volúmenes menores, tal vez mayores precios, pero se tuvo que hacer. Segundo, que los pedidos fueron mayores. Si el confinamiento termina hoy en Shanghái, las repercusiones siguen siendo las mismas, por el efecto en las exportaciones y el impacto inflacionario, que subiría un poco más de donde estaba hasta antes del encierro. Esto estaría repercutiendo en mayores precios de los bienes importados, dado los atrasos que se están experimentando, y las navieras, lógicamente, trasladan todos estos atascamientos a precios, a costos, y las mercaderías nos estarán viniendo, lógicamente, a mayores precios. El gigante asiático es el mayor mercado para 33 países. Representa el comercio de bienes más grande del mundo, con un 11.4%. En 2018, el Producto Interno Bruto de China creció 6.6%, representó alrededor del 16% del PIB mundial. En 2019, su PIB creció 6.1%, considerado el más bajo en 29 años. Es el mayor receptor de inversión extranjera directa. Ocupa el segundo lugar mundial solo después de Estados Unidos. A consecuencia del rebrote de contagios por COVID-19 y las medidas que ha tomado el gigante asiático, podría enfrentarse a una desaceleración económica que podría sentirse a nivel mundial. Con edición de Carlos Ramírez, para El Noticiero, Lidia Magaña. Gracias por ver el video.